Hola chavales que tal, bienvenidos, soy Kindes y bueno pues sigo con mi objetivo de conseguir esos 5 millones en una semana Es verdad, me lo habéis dicho y yo no me había dado cuenta Que realmente los dragones que yo necesito no los puedo desbloquear con una EFIGI Porque solamente se pueden desbloquear los Legendary Dragon Y de eso los tengo todos Así que mi gozo es un pozo Me falta el Cyan Sanguinae, el Luxarion y el Izuli Estos tres son los que me faltan porque este otro de aquí, el Balcancer, se consigue, si no me equivoco, en el nivel 70, creo, eh Tampoco me hagáis mucho caso Así que nada, mi gozo es un pozo, voy a tener que farmearme los dragones que me quedan sí o sí Pero bueno, vamos a ver cómo está el objetivo de los 5 millones Ahí tenéis, he conseguido 2.819.000 Tengo alguna cosilla más en la tienda para recoger Que por supuesto voy a recoger, pero antes tengo que desactivar el mod de... ¿Dónde estás? Superior Mark Place para poder recoger los cosas de los mods, ya sabéis Y ahora sí, ahora me deja recogerlo Ha cambiado y ya lo veis Bueno, pues nos hemos puesto con casi 3 millones De hecho creo que voy a llegar a los 3 millones porque ayer farmeando no farmeé todo lo que quise Pero bueno, sí farmeé algo Y conseguí unas cuantas estelares que por supuesto voy a deshacer ahora Para llegar a los 3 millones Me quedo a falta de 2 millones aproximadamente Y realmente no sé si voy a llegar a los 5 millones No lo tengo claro del todo Voy a seguir intentándolo Ahora ya lo que queda en 3 semanas Bueno, pues la única forma de conseguir más flus es farmeando estelares ¿Qué es lo que voy a hacer estos 4 o 5 días que me quedan hasta final de semana? Bueno, pues farmearé estelares que es lo que da dinerito Vamos a ver Hemos llegado a los... sí, yo creo que sí, ¿no? A los 3 Efectivamente, 3 millones es 10.000 No está nada mal, ¿eh? 3 millones para 3, 4 días Y nada, me toca farmear un montón de estelares Porque es así Y después, para conseguir los dragones Uno de ellos se consigue matando abejas Es lamentable de las abejas porque he matado millones de abejas De hecho, creo que el mundo va a desaparecer Porque me he cargado prácticamente a todas las abejas del planeta Y solo he conseguido 13 fragmentos 13 Y he matado... bueno, es que no lo puedo decir las que he matado Porque es una auténtica salvajada He matado abejas como para aburrir Creo que se ha quedado, ya os digo Totalmente... madre mía, el lag Totalmente vacío el mundo de abejas Gracias a... a mí Y nada Solamente 13... 13 fragmentos Son 100, recordar Con lo cual Fijaros la cantidad de fragmentos que me quedan Por conseguir Una auténtica locura Yo no sé qué tipo de... De ratio de caída le han puesto Pero es... No es bajísimo Es lo siguiente a bajísimo Muy, muy bajo Después me queda el dragón de Luxurión Que bueno, ese... Estamos a día 13 Creo que el viernes llegará Luxurión Al hub Con lo cual Intentaré... No sé si se puede comprar todo el tirón Si se pueden comprar todos los... Los souls que se necesitan Para hacerse el dragón Se necesitan 300 souls Si se pueden comprar todo el tirón Me lo compraré directamente Luxurión Y después me queda el del PvP Que bueno, lo estoy dejando, lo estoy dejando Y al final Me va a costar más de lo que pensaba Porque realmente el Bomber Royal Pues no me termina de... De agradar Supongo que a muchos votos os pasa igual Que no os... No os animáis a meteros Como veis Teniendo en cuenta que tengo un Magi Fine De casi 6 5600 Fijaros el loot que da, eh Naranjas, arcoiris Rojas O sea, han bajado el loot Con el tema de los dragones No sé si además de meter más dragones Lo han tocado algo más Podría ser Porque esto... Entra... Seguro que entra dentro de los planes de Trion Que el Magi Fine Desaparezca como tal Pero... El loot es... Absolutamente... Penoso Te puedes tirar horas y horas y horas Y... No conseguir más que muy poquito flush Gracias a Dios Ayer pues tuve bastante suerte Y haciendo un asado Tower Que me invitaron Pues conseguí unas... Unas cuantas estelares Pero no os penséis que... Que caen las estelares como antes, eh Ni mucho menos Al contrario Están bastante bajas Y... Bueno... Pues eso hace que tengamos que farmear más Ya lo comenté Y alguien me lo comentó en el vídeo Que ahora es mucho más difícil sacar flush En cantidades Y es cierto Es cierto Ahora mismo Sacar flush es... Muy, muy difícil Muy complicado No hay unas fórmulas En las que podamos... Eh... Usarlas para conseguir Cantidades industriales de flush Y nos toca ir farmeando de poquito a poquito Ir consiguiendo 10.000 de flush 15.000 de flush Así De poco a poco Y la verdad que así Desespera bastante Pero bueno Es lo que hay La verdad es que... Cada vez lo están poniendo Mucho, mucho más difícil Y mucho, mucho más difícil No significa que sea Mucho, mucho más divertido Que no lo es Ahora mismo Cualquier cosilla Que quieras conseguir Te cuesta Semanas Si no meses Y la verdad pues No creo que todo el mundo Y menos ahora Con el tema de los institutos Y los colegios Y tal Tengáis tiempo Para estar Horas Y horas Y horas Farmeando aquí Como locos Yo creo que no Que no Ahora mismo No hay tiempo Fijaros que me he sacado Todos los tomes Bueno Excepto el de Instagram Y... Por cierto A ver si alguien Me puede decir Cómo se consigue El tomo De las Lustrous Gen Ledger No se puede conseguir Yo no he visto Dónde conseguirlo Quizás es que estoy Bastante empanado A ver si alguien Me puede decir Dónde se consigue Ese tomo Y bueno Ese tomo Pues son otros Supongo que 50 de maestría Que me van a venir bien Así que si algunos Sabéis Dónde se consigue Ese tomo Por favor Ponedos en contacto Conmigo Que me vais a hacer Un gran favor ¿De acuerdo? Pues nada Estamos ya A jueves Queda un poquito Del miércoles Estoy grabando este vídeo Por la mañana Y... Ya a partir de ahora Jueves Viernes Sábado Y domingo En mi caso Concreto No tengo absolutamente Nada que hacer Más que farmear Y sacar estelares No tengo Ningún otro objetivo No... No tengo otras formas De sacar Flux Más que esas Que os he comentado Así que me tocará Farmear como un loco E intentar sacarme Todo el flux Que pueda Para llegar a esos 5 millones Que ya os digo Que no sé si voy a llegar Estoy ya en 3 Que no está nada mal 3 millones Haber sacado En 3, 4 días 3 millones He vendido Mucho Ya os pondré Unas capturas De pantalla No sé si ahora O antes o después Para que veáis La tienda del market Lo que he vendido Pero es muy difícil Mucho Así que nada Me toca Intentar esta semana Meterle un buen Zapatillazo Y a ver si En estos días Consigo Sacar los 2 millones 2 millones Recordar que me quedan De flux Para llegar Al objetivo De los 5 Creo que no voy a llegar Eso lo voy diciendo Ya porque Estoy viendo Que las posibilidades Ahora Bajan bastante Pero bueno Lo dejo ahí En el aire Lo dejamos ahí Pendiente Hasta el lunes O el martes Creo que va a ser Hasta el martes Para aprovechar Un poco el lunes También Ya que Empecé también El martes Bueno pues Una semana De martes A martes Y a ver Si el martes Llego a esos 5 millones Que ya que No puedo usarlos En un dragón Bueno pues Me compraré Cualquier otra cosa Yo que sé Seguramente Me decante Por algo De geode Porque me quedan Aún monturas Por conseguir Y Bueno monturas No Si bueno Me quedan Dos monturitas Que son las difíciles Y me quedan 3 o 4 Costum Por conseguir Y todo eso Pues es maestría Con lo cual Seguramente Aproveche Esos 3 o 4 O los millones Que saque Los aproveche En sacarme Alguna cosilla Para geode Yo creo Seguramente Creo que es la mejor inversión Y subir un poquito De maestría Por lo menos Hasta que metan Uber10 Que No sé si este Viernes En el stream De De Trion Contarán Algo Porque lo llevan Tan en secreto Que parecen De la CIA Pero Si no Pues Habrá que esperar A que Se decanten Por dar Al menos Alguna pista No han dicho mucho Ya subir un vídeo Supongo que mañana O pasado mañana Explicando un poquito Lo que han comentado De Uber10 Geode En fin Lo que viene Lo que puede pasar Etcétera Vale No han dado muchas pistas Y no hay ninguna imagen Pero bueno Han comentado algo Y bueno Pues supongo que mañana O pasado mañana Intentaré Subir un vídeo Explicando un poco Lo que yo he querido entender Que tampoco es fácil Saber lo que quieren hacer Porque como hablan Con jeroglíficos Y demás Pues tenemos que inventarnos La mitad de las cosas ¿De acuerdo? Bueno pues nada Esto ha sido todo el vídeo Ya os habré dejado Las capturas de pantalla Con lo que hemos Fijaros que loot Fijaros que loot Que basura 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Shadows Todo lo demás Son naranjas Recordad que una naranja Da 3 de Flux O sea que es que Es como si no diera Flux Vale Nada Os dejo Que veáis el vídeo Tranquilamente Voy a seguir Farmeando otro poquito A ver si puedo Sacarme alguna estelar más Y a ver si me pongo Al día Con esos 5 millones Que tengo pendientes De conseguir ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Ha habido gente Que ha dicho Que sí que voy a conseguir Los 5 millones Eso me alegra Eso es que Confían en mí Pero tengo que decir Que no estoy del todo Convencido ¿De acuerdo? Habrá que esperar Fin de semana Para ver si lo consigo Nada más Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye, bye